Larry Johnson precisamente sobre esto con este judge napolitano Miren acá Miren acá Los servicios de inteligencia ruso Mira estos lanzamientos específicos que se van a llegar ante lo que se viene del ataque De los Atakems, no? Porque bueno, estos misiles que está enviando a Estados Unidos a Ucrania Son de largo alcance Te voy a decir esto Rusia claramente está esperando la anticipación de que va a haber un ataque de este sentido Y hay que notar que la embajada estadounidense en Alemania Hablaba sobre la advertencia que iba a haber este ataque en el Corpus Hall Y donde, oh va a haber ataques terroristas, hay que tener cuidado, aléjense de Y bueno, ya está también llegando una advertencia dentro de Alemania Yo sé de un amigo mío que su vida todavía está, es ruso Que ha sido detenido dos veces en los últimos dos días Donde ha estado ahí manejando alrededor de la ciudad Por cualquiera, están buscando por algo, alguien Y para los occidentales hay algo que está pasando aquí De que si hay cualquier intento de llevar a cabo un ataque de bad hombres Algo que rotee al presidente Putin Por supuesto que estaríamos cruzando ya una línea roja Así que Rusia ya fue bastante paciente con nuestras provocaciones Y nosotros hicimos un error Ya sabes, hay un dicho dentro de Latinoamérica De que la gente confunde, ¿no? El ser buena onda con ser un estúpido Y estamos nosotros confundiendo la paciencia de los rusos con debilidad Y esto no, eso no es nada de debilidad Cuando vamos a la información que sale es como Todos los tanques Abrams que operan durante una hora Necesitan ocho horas de mantenimiento Me refiero, mira, piensa acerca de esto Tienes los F-16 que pueden volar una hora Y donde tienen que estar 17 horas de mantenimiento Así que, mira, gastando tantos miles de millones en estos aviones Tenemos F-35 donde nada más 29% de los F-35 Tienen la posibilidad de volar Porque los demás no funcionan bien Y estamos ahí Creyéndonos que somos el increíble Hulk Dios mío Tu analogía Vaya Entre lo esto Que llamabas el tema de la guerra de desgaste Contra la guerra de maniobra ¿Acaso los militares estadounidenses Tienen La mentalidad cultural Y la paciencia Y el equipamiento Para una guerra de desgaste? Y ojo ¿Qué decía acá este personaje Que era el CEO de Vault-Tec ¿No? En esta serie Que les dijo Mira El arma de destrucción masiva Más impresionante De la tierra Es el tiempo El tiempo al final No es una cuestión acá De tratar de sobrepasar Al contrincante Sino Quien resiste Quien Sobrepasa En vida Y demás ¿No? Vean esto Mientras que los otros Quisieron mandar Todo el dinero Todas las armas Toda la Infraestructura occidental Al frente Y tratar de ganar De manera rápida ¿Qué pasó en el otro caso? Donde miren ¿No? Resistiendo Resistiendo Moledora ¿Quién ganó? Absolutamente no Mira No duraría ni una semana No duraríamos ni una semana Incluso Dos semanas Pero eso es todo Mira Sabes Cuando Piensas en estas Armas tan gas Tan caras Como el M1 Abrahams ¿No? Que cuesta Diez millones de dólares El tanque Donde lo puedes usar Por una hora Y luego tienes que regresar Y mantenerlo Durante ocho horas O sea Eso es Eso es terrible Estabas exagerando De una hora De operaciones Contra No, no, no No estoy exagerando Eso Eso está Yo pensé que alguien Estaba bromeando Con eso Mira General Dynamics Ray Thion Estarían felices De darle mantenimiento Al tanque Claro Tenemos Una Cuenta O una enmienda Para este complejo Diseñada Para Beneficiar A los miembros Del congreso Y Beneficiar A los accionistas ¿No? Amigos Vean esa de Fallout Porque en verdad Cuando están ahí reunidos Planeando Cómo iban a acabar Ellos mismos El mundo ¿No? Y vamos a lanzar Nosotros la primera Nuclear y demás ¿No? Porque ya tenían preparados Los refugios para todos Y la cosa Y la cosa era El producto Del fin del mundo Y la reconstrucción Que vendría Mucho tiempo después ¿No? Están así de locos Ahora El equipamiento Y Las armas Que nosotros Hemos puesto En la armada No fueron diseñadas Para una estrategia Coherente Donde Se iban a enfrentar Contra un oponente Así que tenemos Todas Estas cosas Tan caras Y sofisticadas Que no funciona Este equipamiento Por ejemplo ¿Qué pasa Con estos Misiles Las Javelins Que son Estos misiles Guiados Antitanque Resulta Que eran Tan complicados De usar Que Cuando los estaban Utilizando No eran tan efectivos Entonces ya sabes Cuando del lado Ucraniano Decían Pues vamos a vender Esta basura En el mercado Internacional Por eso es que De repente ¿Te acuerdas Que sacaron Una imagen Que había Uno de estos Bad hombres De México Con uno de ellos Que o sea Donde terminó Donde los vendió Zelensky Y es otra cosa Requiere Toda una variedad De pasos No es como Levantar Es como Alguien que piensa Que levanta un revólver Y lo único Que tienes que hacer Es Esta cargada Levantar Y presionar El gatillo Y ya No No son esa clase De sistemas De armas Sino Tienes que Abrir Este La pestaña B Abrir La ventanilla A C No O sea Hacer esto Lo siguiente Calcular esto Medir el viento Así que Cuando tienes algo Que requiere 20 pasos Para disparar Es no muy Utilizarle En un medio ambiente De combate Mira aquí está El congresista Matt Gaetz Examinando Bajo juramento Esta vergüenza Como estaba Híjole La vergüenza Del secretario Lloyd Austin Acerca de los jets Que acabas de mencionar A ver No considera usted El programa De los F-35 Que es supuestamente El avión más avanzado Del planeta Y es el avión Más caro De la historia De la humanidad Ojo con ello No A ver Cuanto cuesta Esto del F-35 Mira dependerá De la variante Pero 100 millones De dólares 100 millones De copias 100 millones Uno Ok Tenemos ahorita Esta situación De la fuerza aérea Que yo diría Que porcentaje De los F-35 Completamente Tienen la capacidad De estar en una Operación De misión Y Dios decía Nada más 29% Funcionan ¿Tiene alguna base Para estar en desacuerdo Con esa situación? No tengo bases Para eso Secretario A ver 100 millones Una pieza Un avión 29% Completamente Son Capaces De misión ¿Esto le hace Sentido? Es una Cuestión Compleja Hay un número De razones Por las cuales Tiene Algunas Situaciones Porque es que No están Completamente Operativos Y yo les daría Tiempo Y esto es Uno de los mejores Aviones que tenemos En el inventario Imagínense Híjole El mejor Avión en el inventario Solo funciona El 29% Hay un reporte Del GEO Que es Diferente Y señor El reporte Dice Que seguirá Aumentado El costo De mantenimiento De los F-35 Y donde La viabilidad De uso Terminará Decreciendo Y se lee Que el costo De sostener El F-35 Y mantenerlo Van a incrementar A 1.3 Billones De dólares A 1.8 En Híjole En 2030 Y donde Se planea Que van a volar Mucho mejor Por el tema De las Situaciones De que No son Confiables En este avión El F-35 Se está Degradando Durante los Cinco Años Que vienen Acaso Algo De este Reporte De la GEO Le hace Sentido Mira no Cuantos Cientos De millones De dólares Se están Torciendo No voy a Categorizar El Tipo Del F-35 Se van Dando cuenta Amigos Se acabó No es Nada No bueno Es brillante Esta La examinación Del secretario Ignorancia Y la indiferencia Que sacó Ahí Verdad Si No mira Es que ese señor Nada más Tengo un amigo Que Se involucró En el programa Del F-35 En las bases Aéreas Y decía Mira Tenían ocho De ellos Y donde nada más Uno funcionaba Los siguientes siete Tenían problemas De software Entonces Es mucho menor Que el 29% Que sirven Así que Lo que Estados Unidos Tiene Es un Programa militar Muy caro Que no Trabaja En el combate Y En contraste Con lo que tenemos En la segunda guerra mundial Donde tú podías Cambiar Armar aviones En un solo día Y solamente Requería Muy poco dinero A diferencia De los aviones Modernos Y hay el entendimiento De la segunda guerra mundial Donde No estamos En una Si vamos A una guerra De desgaste Los hombres Se van a ir De este mundo Así que Lo que los rusos Están haciendo Al día de hoy Es minimizando El riesgo De que sus tropas Se eliminen Y se están Enfocando En utilizar Los sistemas De armas Que puedan Eliminar Un gran cantidad De ucranianos Y destruir Un buen De sus posiciones Defensivas Especialmente Ahora Utilizando Las bombas Deslizantes Que son las Que pueden lanzar De varia distancia Y donde tienen La habilidad De ir guiadas Dentro del objetivo Y con muy alta Probabilidad De golpear Y donde Pesan muchos Porque son Los de 1500 6000 Libras De explosivos Son grandes Bombas Y donde Vuelen Absolutamente Lo que queda De las defensas Ucranianas Estados Unidos No está cercano A poder prepararse Para hacer eso Incluso No tenemos Estos aviones Integrados De guerra Electrónica Y donde las fuerzas No pueden combatir En un Medio ambiente Lleno de drones Hemos estado Nosotros Peleando Contra afganos Iraquíes Sirios Que no tienen Nada de esto Sistemas Sistemas De armas Avanzadas No es el Caso Con Rusia O China Así que Nosotros Podemos Estar pensando En estos Escenarios Contra los Chinos Y los Rusos Pero Sabes que Todo lo que Estados Unidos Quiere hacer Quiere hacer A los Rusos Y a los Chinos Tenemos Que poder Poner Tropas Y A diferencia De la guerra Del golfo Del 2003 Mira Solamente Tenemos Cinco A seis Meses Para poder Ya Poner Las tropas En Arabia Saudita Para poder Completar Ya El control Del Aéreo Y Tuvimos Este lujo Ya no Lo tenemos Aquí Y si nosotros Decidimos Empezar a poner 500 mil Tropas Que no Tenemos Hacia Polonia Y luego Para que Entren A Ucrania Sabes Va a tomar Cinco A seis Meses Crees Que los Rusos Se van A quedar Sentados Y que Esto Pase No Esas bases Van a ser Atacadas Y Las tropas Estadounes Serían Destruidas Antes De llegar Al campo De batalla Esto es Lo único Que hace Sentido Desde La perspectiva Militar De Ellos Para defenderse A sí Mismos Así Que Mira Antes De que Cambiemos Ya De Engranajes Al siguiente Punto Caliente ¿Cuál Es El eje De la Resistencia Del cual Escribiste Recientemente Mira Me Amaría Estar Tomando Crédito De ese Artículo Pero Lo que Está Apuntando Ahí Es Que Irán Ahora Tiene Fortaleciendo Las relaciones Con Grupos Del Medio Oriente Que Están De Acuerdo Los Esfuerzos De La Política Estadounidense Quieren Ejercer Un Control Y Donde Estamos Viendo Que Los Más Prominentes Son Los Houthis En Donde Sabes Piensa En Esto George Los Estados Unidos Se Supone Que Ya Los Tumbaron En El Mar Rojo Cualquier Barco Que Llegue Cerca Que Tengan Alguna Bandera Israel O Que Se Vayan A Nación No Lo Van A Lograr Los Van A Volar Estados Unidos Dice Bueno No Vamos A Dejar Que Eso Pase Vamos A Pararlo Y Vamos A Poner A Nuestras Fuerzas En La Región Que Es Lo Que Pasó Bien Volaron Un Algunos Yemenis Pero Adivina Que Siguen Llegando A Los Misiles Y De hecho Los Jutis Ahora Están Diciendo Vamos A Seguirlos Poniendo Como Objetivo En El Mar Rojo Nada De Que Podamos Hacer De ello Así Que Que Va Pasar Va Son Los Mismos Porta Aviones De Estos Grupos Y Muchos De Llevan Más De Seis Meses En Este Tema De La Misión Y No Han Logrado Nada Así Que Que Estamos Viendo Pasando Aquí Es Que El Modelo Tradicional De Control Que Tenía Estados Unidos Para Hacer Esta Coerción Sobre Otras Naciones Se Está Empezando A Cambiar Porque Siria Está Emergiendo Intacto Sobre Esta Situación Que Querían Destronar A Bashar Al Assad En Siria Irán Ahora Ya Es Más Fuerte Que Jamás Lo Había Sido Y Sigue Manteniéndose En Esa Tendencia Porque Tiene La Alianza Con China Y Rusia Pero Lo Que Irán Está Tratando De Hacer Es Ya Empezar A Fortalecer Sus Relaciones Tanto Con 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 Egipto Y Irán Está Más Abierto A Decir ¿Sabes qué? Sunnis Chiitas Todos Somos Creyentes Hay Que Reunirnos Y El Lado Sunnita De La Ecuación En El Que Está Resistiendo La Integración De Los Chias Y Las Manifestaciones Más Extremistas De Eso Fueron Los De Isis Donde Ellos Que Creen Que Cualquiera Que Sea Un Chiita Es Hostil Tienen La Probidad De Eliminarlo Y Esto Es Una De Las Situaciones Aquí En Donde Están Buscando Para Un Este Lazo Común Para Traer La Paz Es Rusia Estados Unidos Irán Todos Estos Tres Ven Isis Como Alguien Malo Y Todos Estamos De Acuerdo De Que Esos Son El Verdadero Badombre Que No Quieren Es Lo Que Occidente Quiere Bien Antes De Que Nos Vayamos Justo Quiero Una Pequeña Nota De A Los Dos Sabemos Lo Conocemos El Congresista Jerry Madler Que Dijo A Político Una Opinión Interesante Sobre El Primer Ministro Netanyahu Y Esto Es Lo Quiero Que Veas Que Dices Mira Por Mucho Que Te Disgusta Netanyahu Y Lo Hemos Dicho En El Pasado Es Uno De Los Peores Líderes De La Historia Y También Para El Pueblo Judío Yo creo Solamente Tiene Un Competidor El Peor Líder Judío De La Historia Y Ahora No Se Que Hachimiki Rey Hachimiki Simplemente En La Situación De Cuando Invadieron Los Romanos No sé A ver A ver A ver A ver A ver Chuck Schumer Diciendo Como Chuck Schumer Diciendo lo que la Casa Blanca Quiera decir Los Mayores Líderes Judíos En Estados Unidos Se Han Disgustado Con Netanyahu Si La mayoría De Estos Líderes Están Muy Disgustados Con Él Porque Lo Han Visto Como La Cara Fea Del Regimen Sionista Y Sabes Si tu Ves Jerusalem Post El Día De Hoy Creo Que Tenían Un Artículo Donde Decían Nombre Israel Se Ha Sido Martillado En El Tema De Las Relaciones Públicas A Nivel Mundial Nunca Habíamos Estado Tan Mal Así Que Ya Sabes Lo Están Culpando A Él Pero Mientras Tanto Todavía Hablando De Que Tenemos Que Avanzar Y Barrar Con Rafa Y Invadirlo Y La Administración Biden Está Diciendo Que Corten Lo Suministro De Municiones A Israel Y Eso La Gente Que Rodea Netanyahu Están Completamente Del Lado De Expandir Este Conflicto Y Es Lo Que Estamos Viendo A Madler Schuller Y Esas Voces No Escuche La Administración De Biden Que Estaba Cortando Todas Las Municiones O Ciertos Tipos De Cierto Grupo De No La Línea Dice Que La Administración Biden Le Había Suspendido El Suministro De Municiones No Hace Unas Horas No Es Profundo Si Se Lo Estaban Mandando Supuestamente Ucrania No Por El Tema De Pues La Situación En Donde Ya Se Está Acabando Este Tema Y Que Urgentemente Necesitaban Pues Con Que Tener Para Responder Pero Allí Está Amigos Muchas Gracias Por Haber Estado Presentes En Este Videoprograma Gracias Por Sus Comentarios Gracias Por Haber Estado Presentes Dejen Un pulgar Para Arriba Para La Gran Humana MX Se Despide Pablo Y Recuerden Esto Piensen Siempre Críticamente Sean Ustedes Mismos Conózcanse De Verdad Quienes Son Sean Empáticos Amigos Para La Gran Humana MX Se Despide Pablo Cuídense Mucho Y Pórtense Bien Hasta Luego